hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de digital master adventure evolution o djmon warfare y al día de hoy les traigo cómo iniciar sesión en estos juegos antes que nada quiero comentar que la versión china no puede iniciar el juego en android 10 así que usen un emulador con android 9 para poder jugar seguiré investigando iniciemos primero con digital master adventure evolution vale al momento de darle login podremos encontrar tres maneras de registrarse la primera de ellas es invitado que nos permite generar un usuario y contraseña aleatorias la segunda sería facebook que con nuestra contraseña o número celular de facebook entraríamos y la tercera es un registro muy bien registro nos pedirá generar un nombre de usuario una contraseña confirmar esta contraseña y un correo porque registro es un poco mejor bueno registro nos permite a nosotros recibir nuestras contraseñas cuando se nos olviden mediante el correo vale posteriormente pasaríamos a facebook solamente tienen que ingresar el número de celular o su correo electrónico más su contraseña vale en caso de que ustedes hayan realizado el registro mediante web lo único que tendrán que hacer es visitar la página oficial del djmon que dejaré en la descripción del vídeo y enviarles un mensaje a los moderadores muy bien los moderadores solicitarán de acuerdo a tu pregunta unos ciertos datos como puede ser tu id el tiempo que has creado la contraseña la última vez que inicias tu sesión VIP un ticket de tu última recarga y si vas a hacer un cambio de contraseña cuál era tu contraseña anterior y la nueva contraseña vale esto funciona para los que se registran y para los que inician sesión como invitados para conocer su id y contraseña muy bien ahora procedemos a Digimon Warfare vale el método de sesión de Digimon Warfare son tres facebook invitado y una cuenta del mismo servidor del juego si ustedes inician con facebook solamente tienen que darle a acceder a su cuenta facebook y ya tienen la aplicación instalada prácticamente iniciará la sesión automáticamente si ustedes le dan como gami cuenta tendrán que crear un registro rápido con un usuario y una contraseña se registran y listo y finalmente como invitador les mandaría una contraseña y un id aleatorios pero les vuelvo a recomendar no es la mejor opción siempre iniciar con facebook o con un registro espero les haya gustado y estén listos para iniciar en esta maravillosa juego soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima y y